hola a todos que pasa como estamos aquí jugador 2 y nada ya tenemos una parte de de goil no sé un pelo o algo habremos cogido y que nos costó bastante encontrar encontrarlo en el capítulo anterior y nada ahora tenemos que ir al lavabo de las niñas que está por aquí y a ver si el millón ya nos da la posición y podamos ir a espiar un poco al litre a ver que nos cuenta tengo algo de goil perfecto y lo he hecho por ahí vale me echaron cuantos ingresos mejor tú que yo vale bebelo anda si estamos estamos está muy rico es asqueroso la verdad está creciendo los pies mira se ha convirtiado hasta con la tunica y todo sabes perfecto si estoy bien baja las mazmorras mira a ver si puedes entrar en la sala común de slithering y encontrar al capo vale pues nada ahora vamos a hacer goil un ratillo perfecto vamos a que me olvide ya habéis ido tú venga oh mira un cromo por cierto la otra vez no encontramos dos otras cromos pero no vimos cuál era da igual ya lo miraremos al final de este capítulo puede ser vamos con goil aquí bailando vámonos venga tenemos que ir a la mazmorra voy a mirar lo que pone el objetivo encontrar el dormitorio de slithering está por la mazmorra está por ahí perdido vamos que un poco más y te dan pista sabes así que estará bueno supongo que será fácil de encontrar porque si no te dicen nada no te dan mapa y nada bueno en verdad mapa así que tengo pero no te indica exactamente dónde está el dormitorio pero bueno vamos a bajar venga pega un salto y bueno uy madre mía lo que vamos al se la ha jugado el goil se la ha jugado el goil vale lo que tengo que saber en qué piso está el gran comedor porque me parece que me he pasado un poquito esto dónde lleva esto dónde es esto dónde es vale por aquí está el gran comedor vale o gran comedor no el vestíbulo vamos a ver si no recuerdo mal estaba por aquí y ahora por aquí aquí estamos vale perfecto ya tenemos que ir a la mazmorra que está abajo que soy un eslithering eh que yo aquí os meto os meto a todo la mazmorra vamos a mirar el mapa dónde está el mapa es esto de aquí yo estoy aquí y la mazmorra pasilla la mazmorra vale está la puerta que tengo aquí delante mía aquí está venga eso que no sea nada vamos a ver si encontramos mira ahí hay alguien de lithering supongo que habrá que seguirlo venga vamos a ver y y va sigue por ahí vale la contraseña es sangre limpia muy bien bueno antes de entrar por ahí voy a mirar que hay por aquí a ver si hay algún segredillo aquí hay un moco de esto y una gárgola y la gárgola me sirve para ahí la columna esta es rara hay una cuerda epa me caigo vale pues muy bien otro secreto que hemos encontrado y un cromo de plata muy bien y ahora pues volvemos por aquí saltando vale y ahora pues ya podremos irnos por aquí sangre limpia sangre limpia venga déjame pasar hombre bien supongo que ya directamente estar aquí dracomalfoy y nos tenemos que tragar un buen diálogo ah bueno pues puede que no vale vamos a ver qué diablos es esto esto gira y la puerta se pasa ahora aquí vamos a ver qué hay aquí aquí hay una estatua puso flipendo se abre esto de aquí y puedo pasar vale no sé si será por aquí pero en fin vamos a probar venga ábrete quitamos de aquí aquí otra estatua y aquí hay otra estatua vale esa gira esa gira y esa también vale bien me hagan mal y vuelvo al principio vale entonces ya sé que por ahí no es bueno la verdad que no sé si está al principio pero actúe el laberinto en el que me voy a meter compadre mira hay un libro para guardar mira allí está el niño bien bien destruye eso y destruye el puente será está haciendo bullying cago en ti vale entonces no puedo ir directamente y como llego yo como llego yo a ese cofre de allí madre mía ni que pudiera volar por aquí hay una serie de pies de pieza o de cosas volando pues no sé como no así no ahí hay algo no pues nada voy a intentar saltar ah mira aquí hay algo y se mueven esas piezas vale me permiten llegar arriba pues nada lo que tengo que hacer es colocarme en esta de aquí voy a esperar un ratillo más me pongo aquí uy 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 para caerme uy voy a estar en forma eh vale vamos a ver que hay por aquí destruyo ese moco de ahí la gálgula esta no sepa que sirvirá vale por ahí no se que hay vale llego donde estaba antes pues nada flipendo y suelta más moco vale lo único que tengo que hacer es volver a levantar el puente así que vamos allá venga súbete perfecto bien ya hemos pasado por el puente unas cuantas grajas en ese en ese caldero unas cuantas más y seguimos al niño ese que hace bullying a ver si lo encuentro vamos a ver aquí vamos a ver aquí que hay una gárgola un caminito por aquí la gárgola esta para que sirve sirve para que al final del pasillo haya una especie de pala transparente vale supongo que por ahí es por donde hay que irse así que vamos a ver vamos a ver rápidamente a ver si puedo matar a los bichos estos que no me molesten mucho uno menos y dos menos vale perfecto seguimos seguimos mira aquí está la sala común por lo que parece vale tú que pasa eh tú eres el que más venga da vuelta da vuelta da vuelta va pasa paso elie hay un montón de cuadros muy bonito pues nada seguimos ahí hay una gárgola que no puedo hacer nada o un dragón o algo parecido y por aquí hay una bruja que no se que hace nada vale aquí que hay una biblioteca que no hay nada vale pues no para que hacen esto si no hay nada seguimos por aquí vale mira por allí tiene que estar la comorfa pero antes voy a mirar esta zona de aquí que no he mirado ahí esto no hace nada vale aquí una cascada una una de estas una armadura vale me da unas cuantas la graja que no hay nada y esto para acá bueno para nada pues ya puedo ir a la sala común y a ver si encuentro allí a Draco Malfoy que supongo que sí por aquí venga Draco Malfoy ah ahora tengo que ir por aquí si no lo pregunto a la gente a ver tú sabes dónde está Draco Malfoy creo que está en el dormitorio de los chicos perfecto mira pues justamente lo que te quería preguntar aquí hay muchas niñas o sea que supongo que que llamemos al profesor Snape ¿verdad? vale por aquí no es es por aquí hay uno dando vuelta y ahí está Draco Malfoy a ver qué me dice me estaba buscando por todas partes muy bien a ver qué me cuenta ahora si para eso llego hasta aquí para que después me saque fuera sabes Goyle supongo que Dumbledore está tratando de tapar todos estos ataques si no para la cosa pronto tendrá que dimitir y como Sam Potter ese es otro de los que no tienen verdadera vocación de mago y se creen que es el heredero de Slytherin me gustaría saber quién es podría ayudarle debes de tener alguna idea de quién está detrás de todo esto ya sabes que no Goyle ¿cuántas veces tengo que decírtelo? pero sé algo la última vez que se abrió la cámara secreta murió una chica sangre sucia es cuestión de tiempo que muera uno de ellos ojalá sea Granger por cierto Draco mejor me voy ¿dónde vas? a la enfermería sí eso a la enfermería me duele la tripa y voy a ver si me dan algo entonces ve no quiero verte por aquí toda la noche con esa cara de sufrimiento bien pues ya está nos ha dicho básicamente que no tiene ni idea de quién podría ser el que está detrás de todos esos ataques hostia me he convertido en Harry Potter oh dios será mejor que guarde las distancias con los de Slytherin y Mezcabulla si me ven aquí quién sabe lo que pasará que te van a meter un castigo un puro que no veas vale vamos a tener cuidadito alguien y nadie aquí esto por aquí no es por aquí no 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 profesor Snape no está no está vale muy bien vale pues tengo que reintentarlo venga pues sigue por antes y si pasa uno ¿qué hago? joder me cago en todo y ¿dónde sé que está la gente? vale hay una niña creo que he visto un Gryffindor por aquí que no me coges que no me coges que no me coges vale salimos corriendo adiós ¿qué haces aquí abajo? venga fuera de aquí está todo el mundo persiguiéndome no eres un Slytherin yo soy el herero yo soy el herero de Slytherin bueno me paso la presentación como ya sabes que siempre hago o sea la presentación la historia y pues ahora nos tocará defensa contra artes oscuras no es su clase otra vez será estupendo el profesor Locard va a enseñarnos esponjificación esponjificación esta vez sí que esponjificación bueno pero antes de eso voy a guardar aquí en mi casa ya en Gryffindor por fin estoy como en casa aunque bueno la verdad la gran mamorra de Slytherin estaba más chula la verdad el sitio que esto de aquí que está bastante cutre así que vamos a guardar vamos a mirar los cromos que tengo que he cogido nuevos venga déjame pasar ya a guardar y venga por aquí vamos a mirar los cromos guardamos y ya nos veremos el próximo vídeo vamos a ver que cromos he cogido este por ejemplo es nuevo Weathering la hechicera vale este no sé si era nuevo no este Bowman White creo que no era nuevo y tampoco vale por aquí se cogió unos cuantos nuevos vamos a empezar desde el último desde este Cassandra Bablaski Roderick Plumpton bueno muy bien y este ya lo vimos en otros capítulos anteriores así que y esta ya ve de aquí no sé qué bueno así que nada mmm mira el secreto descubierto 8 de 12 vamos a dejarlo aquí vamos a guardar y ya nos vemos en el próximo vídeo o sea en el próximo capítulo donde tenemos que ir a que nos enseñen la esponjificación así que nada hasta la próxima